Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Berdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre quiero darles las gracias de verdad de todo corazón por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento a todas las personas que de verdad se suscriben, que comparten el video, que le dan a like y escriben debajo los videos y los que hacen consultas y evidencian privado conmigo. Espero y deseo que todas las cosas se les estén mejorando. Bueno, hoy vamos de horóscopo, quiero empezarle como todas las semanas, todos los domingos a las 9 de la noche, recordarle que vamos a subir todos los horóscopos, así que siempre muy pendiente semanalmente para que ustedes reciban las noticias de vuestro horóscopo, a ver qué es lo que va a suceder. En este momento vamos con el horóscopo Libra. Libra habla de tendrá que tener mucha calma y prudencia, marca de la calma y la prudencia en esta semana, ¿vale? Por los acontecimientos, por todo lo que pueda suceder, ¿vale? Recordarle siempre a todos los horóscopos que estos son lecturas generalizadas. Si no se identifiquen, por favor déjenlo correr al universo y si tienen dudas, ahí están los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo para concertar cita conmigo en privado. Bueno, aquí tenemos el tarot, que es donde vamos a hacer la lectura de hoy, aquí tenemos el mineral, el color mineral blanco, utilicen un mineral de estos en pulsera, en collar para protección o incluso así para llevarlo en el bolso o en la riñonera, donde quieran. Esto les va a venir muy bien para las protecciones en estos días, así que conecten con este mineral, ¿vale? Vamos a utilizar también el tarot de la diosa del oráculo, que va a ser un mensaje directo para ustedes, donde vamos a conectar con ese mensaje para todos los libras, así que conecten libras y después sacaremos el tarot del paraíso, que es una situación bastante positiva y que ustedes van a conectar de manera totalmente importante. Y eso quiero dejárselo muy claro a partir de ahora. Entonces, esa es la energía que yo quiero dejar y quiero enfocar totalmente en ustedes. Después vamos a utilizar la evidencia, ¿vale? Con la pregunta que les estoy diciendo de entrada, que es la que me habla que tienes que tener mucha calma y prudencia y también la evidencia, ¿vale? El tarot de la diosa del oráculo y sacaremos el número de la suerte de la semana y el color que deben llevar en estos días. Así que muy pendiente a todos los libras, yo les mando toda mi energía, conecten conmigo, por favor, visualicen y vamos a ver qué nos marca el universo, sobre el qué nos quiere decir en estos días, cuál va a ser la situación, cuál va a ser la actitud y cómo se van a empezar a mover realmente las cosas. Bueno, sacamos la diosa Lasmi, brillante futuro. Bueno, aquí esto ya se sale de castaño oscuro. Brillante futuro, deja de preocuparte, todo irá bien. La diosa Lasmi, brillante futuro, déjate de preocuparte que todo irá bien, ¿vale? Así que ella nos está dando un buen mensaje, la diosa del oráculo, para todos los libras. Brillante futuro, quédense con lo que les estoy diciendo, brillante futuro y conecten con eso. Así que déjense de preocuparse y ocúpense, que las cosas van a ir bien y tiene unos días bastante importantes para tomar grandes decisiones. Bueno, aquí salen dos corazones gigantes, uno detrás del otro. La vida es una serie de lecciones, elige el amor. Se ven dos corazones gigantes, un prado verde, un cielo azul. La vida es una serie de lecciones, elige el amor. Así que tenemos que conectar con esa energía. Bueno, vamos a ir enfocándonos en el mineral blanco. Vamos con la lectura. Vamos primero a decir el color y el número. Bueno, así que intenten visualizar, intenten también conectar, o sea, no se dejen. Tenemos que conectar. Siempre les he dicho que toda la información que le estamos dando me llega mucho por evidencia. Yo conecto mucho con todos ustedes, por lo cual tienen que canalizar todo lo que les estoy diciendo. Tienen que ilusionarse, tienen que motivarse. No se pueden echar a morir, no pueden estar tristes. Tienen que, digamos, resurgir a todos los libros, de verdad. Tómenselo con mucho amor, con mucha conexión, todo. Todo está hecho con mucha fuerza y con mucho amor hacia ustedes. Porque yo lo que deseo justamente es ese gran cambio y ese gran propósito. Para que las cosas vuelvan a su camino. Vale, que no estamos aquí para sufrir, estamos para vivir y para estar en una conexión divina y realmente positiva. Entonces, lo que nos quiere decir en esta lectura, que tienes que tener mucha calma y prudencia. Vale, pero vamos a abrir ahora. Vamos a tocar el amor, el trabajo, la salud, la economía. A ver cómo se va a comportar en estos días. Bueno, el color que me llega mucho para ustedes son colores tierras. Vale, color claro tirando un claro azul, un color marrón flow suave. Vale, esos son los colores que debemos, digamos, llevar en estos días para cualquier cosa que ustedes, evento o cualquier cosa personal o profesional. Va a ser una gran ayuda para ustedes. Vale, y después el número que me llega mucho es el número 9. Vale, así que utilicen el 9 para cualquier compra, cualquier cosa que ustedes hagan, que lleven a cabo. Les va a ayudar y les va a favorecer muchísimo. Así que conecten con el número 9. Vale, es algo que quiero que tengan muy en cuenta. Bueno, conectamos con el mineral blanco. Vamos con Libra. Libra, vamos a ver que nos marcan los arcanos. Y la evidencia para estos días. A ver cómo se va a comportar. Ya recordarles siempre que esto es una lectura generalizada. Cualquier cosa, por favor, déjenla correr al universo. Nos botános. L Verbidas. T healing lại. Los bot días. Trenauthor. Tain undocumented. Tranorte la ayuda. Coló con la planta. Tren sponsors. Trenad Erin kannyift. Cualquier. Trener nhiều Pás 1. Trenad. Trenad delays. Trenad. vamos a ver que nos marca, que nos dice como van a ir las cosas a partir de ahora y quiero de verdad que conecten con lo que les estoy diciendo a ver cual va a ser la situación el comportamiento en el aspecto general y esto es algo que me llega por todos lados y que va a ser fundamental y muy positivo para ti lo primero de todo que yo puedo apreciar y puedo ver ahora mismo siento varias cosas sé que han tenido situaciones difíciles pero aquí veo que hay energías y cosas que están influyendo, esas influencias han contraestado y han bloqueado de cierta manera las cosas porque aquí se ve como que lo acontecido no ha sido fácil, digamos ha creado como un bloco, ha creado como un muro hay un muro que no deja avanzar o que las cosas surjan de cierta manera y entonces ha llevado un poco las cosas al límite esto es algo que yo puedo apreciar y sentir ahora mismo en el aspecto general así que cuidado con lo que estoy hablando con lo que estoy diciendo lo bueno de todo esto que me alman por eso hablan de la prudencia y de la calma para que todo esto volviera al mismo punto a nivel sentimental tenemos que tener ese sexto sentido que sé que ustedes lo tienen para que esto vuelva digamos a coger color y para que ese cambio llegue para que esa situación ilumine y cree un cambio espectacular que sé que ese cambio viene y les aseguro que va a ser positivo va a ir lleno de mucha energía de muchos cambios y eso les va a crear una comprensión y una compasión hacia esta persona por eso hablan de en el signo libre tendrás que tener mucha calma y prudencia para que las cosas vuelvan al mismo punto porque aquí veo como que hay como un gran renacer como un gran cambio como que tienen que marcar aquí marca la templanza pero también veo como que van a celebrar vale que las cosas van a ir hacia adelante vale que por eso les digo que tienen que tener tranquilidad porque yo tengo la certeza de que sí que las cosas vuelven al mismo como digo yo al mismo punto o al mismo camino para que esto vuelva a recorrer y a crear un ambiente fuerte e importante para ustedes vale y es necesario de verdad que esto coja color que las cosas vuelvan al mismo a la misma situación por lo cual en el tema del amor aquí veo que sí que van a haber acuerdos se van a volver a hablar va a haber llamada va a haber comunicación y va a haber ese encuentro que les va a satisfacer de manera importante lleno de grandes cambios y de grandes alegrías para que todo esto tenga esa condición y esa situación nueva que es es importantísima para que todo esto vuelva a surgir vale por lo cual tienen que estar tranquilos que yo tengo la certeza y seguridad que las cosas van a ser muy positivas y muy importantes para ustedes por lo cual tienen que ir como digo yo en ese camino que sé que viene lleno de muchas cosas y de situaciones de verdad muy positivas y muy estables para ustedes vale en el tema trabajo economía veo que todo va a mantenerse en estos días muy parecido no hay grandes logros o grandes cambios pero si se ve como una luz como digo yo al final del túnel va a haber situaciones de mejoría pero no va a ser digamos no les puedo hablar de una manera inmediata o sea que aquí se ve como que tienen que tener digamos cuidado pero que mantener lo que les digo todo va a ser dentro de esa prudencia de esa karma para que después hayan frutos porque los frutos vienen después pasado una semana pasado una semana yo veo que vienen unos cambios para ustedes relevantes muy importantes y les va a dar un gran empuje una gran situación llena de gran energía y de grande fuerza a nivel general después en el tema de la salud hablamos de tema neurológico el sistema nervioso que es lo que tienen que tener cuidado con ese estrés con esos problemas porque el agobio la ansiedad la angustia todo eso va afectando todo lo que es la parte del sistema nervioso y neurológico tenemos que descansar estar más tranquilos más sosegados por eso aquí también hablamos de la calma y la templanza para la prudencia para que todo esto esté más tranquilo así que por ahí también tienen que dejarse establecer para que todo vaya en el buen camino así que más nada bueno a todos los libras de verdad les mando con mi amor toda mi energía y toda mi vibración recordarle que esto es una lectura generalizada si no se identifica por favor déjenlo correr al universo y el que quiera una consulta conmigo ahí salen los teléfonos les pido que si les gusta este interactivo por favor denle a like compártanlo escriban debajo los vídeos para esas sugerencias esas preguntas y suscríbanse vale cualquier cosa ahí está el instagram también para seguirme daniel verdín todos juntos vidente daniel verdín y pueden seguirme en el instagram así que ya saben el mineral recordarlo llevarlo arriba o en una muñeca o en el cuello o en el bolso vale y ya saben yo de todas formas les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo a todos los libros del mundo y nos vemos en el próximo vídeo gracias 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 gracias